Sabemos lo que pasó en Tokio 2020, esa medalla de plata, pero no fue una medalla que llegó fácil. Hubo dolor previo a esa competencia, previo a la gran final, en el cuádriceps. ¿Cómo lo viviste? Tu mamá te decía, nos contaba la otra vez que tu mamá te decía, dale, corre así, no vas a renunciar. Fue importante esa inyección de energía y de ánimo de la mamá para no renunciar en un momento donde el dolor hacía presencia y las armas estaban encendidas y de pronto no hubiera podido correr esa final. Pues sí, claro, en un momento que uno llega a un punto como que, ¿será que corro? ¿será que no? Porque, decía así, mi oficio me decía, tú no tienes plazo mentalmente, tienes que relajarte porque hubo una tensión, porque yo quería ser campeón olímpico. Y hubo muchos atajos, hubo muchos lomas, la pandemia, lesiones, bueno, podíamos viajar para concentraciones y después, cuando estamos en concentración, me lesiono en un entreno, me recupero, me lesiono después de la otra pierna. Fueron miles de cosas que yo estaba interesado y decía, pero Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? Si yo estoy luchando por mis sueños. Y la verdad que, tanto que me he esforzado, no creo que me deje a mitad camino y comienzo a correr así, yo, ¿será así es mentalmente? ¿Cómo hacer la primera carrera? ¿Si me duele? ¿Es porque estoy lastimado? Y si no, es porque era mentalmente así, pues. Cuando corrí no me dolió. Y no sé, mentalmente. Y cuando hice la segunda, y le dije, no, aquí coronamos. Vamos por esa medalla. Pero yo, todo lo hacía bajo perfil. Siempre le pedía a Dios, siempre hacía las cositas de la mejor manera. Con mucha humildad y, bueno, no se dio el primer lugar, pero se dio el segundo. Pues, sabe, el primero. Porque nunca en mi país sabía de tener una medalla en fiesta. Entonces, yo se ve por favor de ir a París. Podemos buscar la deuda. Ay, sabemos esa historia que ha sido luchada. Tú ha sido sinónimo de disciplina, de trabajo constante, de entrega, de perseverancia. Y esos logros siempre se los dedicas a la mujer que tienes al lado. Lo dijiste muy bien, que ella es el regalo de cumpleaños que se merecía tu mamá. Muéstranos ese tatuaje que también haces alusión a ella, que es un diamante, doña Miladis. Ahí está. A ver. Uy, no. Se lo ve. Uy, Dios mío. Cuando vas a salir, Antonín, y vas a arrancar una carrera, tú siempre te tocas tu pecho. ¿Invocas a tu madre? Sí, claro. Siempre. Todo se lo dedico a ella. Todo. Y me tocó el pecho y ella sabe que es para ella. Y Miladis, ¿cómo lo vive a la distancia? Ya en la casa, viéndolo por televisión. ¿Cómo lo sufres? ¿Te gusta verlo sola o acompañada? ¿Cómo lo vives cada carrera de Antonín? Bueno, hay veces que lo veo sola, hay veces que llegué a la piscina a acompañarme. Pero sí, lo sufro mucho, sobre todo estas competencias que hubo en Tokio, me vi con bastante nervio. Porque me tocó tomar bastante a Witte Toronjil. Porque me sufrió bastante. La primera carrera fue fuerte, fuerte. Y ya después de ahí dije, no, yo voy a tomar a Witte Toronjil. Porque él me dijo, mami, yo te quiero encontrar divina porque este triunfo no lo vamos a disfrutar al 100%. Porque vamos a disfrutar la medalla y tu cumpleaños. Y vas a ver que te la voy a llevar. Bueno, Antonín, hiciste historia. Nunca antes, en el atletismo de alto nivel, un atleta colombiano había logrado tanto. Subcampeón mundial, medalla de plata en los Olímpicos. ¿Cómo está apareciendo en tu mente, en tu corazón, la preparación para ir a París por esa medalla de oro? ¿Quiénes son los más fuertes? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Y cómo esperas superar ese tiempo que es muy bueno, pero que necesitas un poco más para ir por esa presea dorada? Bueno, la verdad que es un proceso muy largo. Y acá ha sido vamos a comenzar ese proceso. Lo importante es que no haya como algo que nos saque del mundo. Porque, ¿en qué sentido nos saque del mundo? Cuando nosotros somos reporteros, tenemos que estar activos, competencias, en el día de diamantes. Y como todo se va a pasar por la pandemia... ¡Salud! Disculpa. ¡Tenquilo! Todo se va a pasar por la pandemia, entonces sale un poco la rutina de las carreras, aunque ellos sigan compitiendo. No es lo mismo, aunque tengo un don que le doy gracias a Dios. Porque para uno entrenar un año para el Juego Olímpico, yo fui pesado. Uno tiene que venir con un trayecto de dos, tres años para poder llegar de buena forma y poder hacer lo que hice yo. Entonces ya vamos a comenzar ese proceso del año que se viene. Comenzamos el Mundial de Oro y ahí comienza la preparación. Poquito a poquito se va echando ahí en el chunquito para que donde llegue, llegue gordito. Y hacer lo que se hace en París. ¡Gracias! Todo lo que se hace en París. ¡Gracias!! Gracias por ver el video.